Este acontecimiento, francamente, es una situación que causa mucho dolor, no solo a quienes hemos compartido en alguna etapa de la vida de la música, sino también como gironense. Claudio Vallejo fue un baluarte de la música nacional, que ha hecho quedar un pedestal muy alto al país y también a nivel internacional. Sin duda alguna, pues este personaje que deja muchos recuerdos, especialmente los de las décadas de los 50, de los 60, va a perdurar por siempre en el corazón de todos los ecuatorianos y de los gironenses, con mayor razón todavía. A una edad más o menos de 15 años, Claudio, ya empezó con esa afición al canto. Sabía también tocar un poco la guitarra. En alguna ocasión se nos ocurrió, a través de Carlos Vallejo, hermano de Hugo Vallejo, con quien hacíamos el trío, hacer unos contratos de la provincia del Oro, en el pasaje, en Machala, en algunas emisoras y también en salones de aquella época, bastante grandes. Resulta que Claudio estuvo unos pocos días casado. Emprendimos esa pequeña gira, hicimos algunas presentaciones, unos dos o tres días, pero la anécdota, digamos, con Claudio, que nos dejó prácticamente notando, sin terminar todos los contratos, porque estuvo recién casado y quería regresar a la casa. Dábamos serenatas de aquí, también nos contrataban muy seguido para serenatas de la ciudad de Cuenca, personajes como alcaldes, prefectos de aquella época, por el Día de la Madre o no Másticos, entonces éramos solicitados para hacer nuestras presentaciones. Claudio Vallejo hacía la primera voz, yo siempre he sido la segunda voz, y Hugo Vallejo hacía la tercera voz. ¿En cuanto a los instrumentos? Solo guitarras. Hugo Vallejo todavía no sabía muy bien el acordeón. Todas las presentaciones eran en vivo, sin amplificación ni mucho menos. Así nos contrataban para bautizos, para compromisos sociales de aquí en el cantón. Etapa musical con Claudio relativamente fue corta. Luego él ya viajó a Cuenca y conformó un dúo con Grigoberto Picón, en donde prácticamente comienza su vida ya de profesional. Amor sin nombres. Es el primer tema. El primer tema que de ahí es considerado como cantautor. A partir de ahí se separa ya del dúo y comienza a hacer su vida profesional como solista. Ahí viene la fama de Claudio Vallejo. No exactamente, pero posiblemente desde el año 1968 ya comienza él profesionalmente la actuación. ¿Qué lugares, países recorrió Claudio Vallejo? Claudio Vallejo recorrió casi todas las provincias del país y además también Estados Unidos, Canadá, Italia, Alemania, Francia y así otros países que... ¿Dentro de los artistas jironenses podría o es, no sé cuál es el criterio suyo, el más grande artista a lo mejor de Jirón? Bueno, de eso no me cabe la menor duda. Es un profesional que se ha destacado a nivel nacional e internacional y ha dado nombre a Jirón, a la provincia y al país, siempre representado como jironense, a pesar que algunas críticas pues mal intencionadas o mal interpretadas que alguna vez Claudio Vallejo había dicho que es de Cuenca. Pero siempre en sus presentaciones internacionales inclusive él ha manifestado que es de aquí del Cantón Jirón y con mucho orgullo. Las personas que somos aficionados a la música y nos gustan los pasillos pues tienen mucho, mucho sentimiento. Entonces, no necesariamente hay que beber con esa música, sino concentrarse y el sentido de son poemas prácticamente todos los pasillos de Claudio Vallejo. Son poemas que llegan al alma y eso debe recordarse siempre. Precisamente yo iba a manifestarle al último, si es que me daban la oportunidad de proponer al municipio que se le ponga el nombre de una calle Claudio Vallejo porque bien merecido lo tiene. Hay personas que se han hecho pero no como para merecerse un nombre de una calle pero Claudio Vallejo ha representado y ha hecho quedar bien a Jirón como un hijo legítimo de este histórico pueblo. Una vez que pase esta pandemia ojalá que no sea muy tarde. pienso que la municipalidad debería organizar una especie de festival o concurso de la canción interpretando únicamente las canciones de Claudio Vallejo y sería un gran honor digamos para la familia que Jirón, la municipalidad se preocupe aunque ya no está vivo pero en esa forma por lo menos darles un aliciente de que Claudio Vallejo ha sido querido y es recordado aquí en este cantón. www.ajiras.net.es el portal de Jirón